Salud amigos, vamos a hablar de uno de los temas más necesarios para estos tiempos, cuyo propósito es ir mostrando cómo ciertas doctrinas e ideologías cristianas tienen un trasfondo antisemita, así como lo oyes, antisemita, dentro de la teología cristiana. Y cómo deberá ser responsabilidad de todos los cristianos responsables de enseñar la verdad, abandonar estas teologías y retornar a la rica sabia del olivo natural a la que pertenecen por su unión con el Mesías judío. El apóstol Pablo, Saúl de Tarso, en su carta a los de Italia, muestra una de las enseñanzas, vamos a decirlo así, neotestamentarias, para que todos me entiendan mejor, más importantes, más importantes en todo el Código Real, en todo el Nuevo Testamento. En esta carta a los de Italia, la carta a los romanos, él muestra tres cosas fundamentales. Primero, que el pacto de Dios con Israel no ha sido abrogado por la llegada de Yeshua como Mesías sufriente. Todo lo contrario, que esa alianza ha sido confirmada y ratificada. Ya el propio Yeshua, nuestro Ribi, había hablado de eso en los días de su vida aquí en la tierra, cuando afirmó, no he venido a anular la Torah a los profetas, no he venido a abrogar, he venido a cumplir. Lógicamente, si lo que define la alianza de Dios con Israel como pueblo escogido es la Torah, es la ley, la ley de Moisés, que sirve como constitución nacional definitoria de esa alianza, y eso afirma que él no ha venido a abrogar eso, sino todo lo contrario, facilitar aún más su cumplimiento. Queda claro entonces que el pacto de Dios con Israel no ha sido abrogado por la llegada de Yeshua como Mesías. Todo lo contrario, que esa alianza ha sido confirmada y ratificada. Rabino Shaul confirma eso en su carta a los de Italia, capítulo 11 del Libro de los Romanos, donde él afirma, y cito, Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo, ni se les ocurra tal idea, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la trío de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, que conoció desde antes de la fundación del mundo. Entonces, está claro que en la teología paulina, Dios no ha desechado a Israel, Dios no ha desechado al pueblo judío, lo que Pablo llamaba técnicamente, en muchas ocasiones, la circuncisión. Más adelante, en su carta, Pablo afirma lo mismo de forma mucho más contundente aún, cuando en el capítulo 15, verso 8, dice, Pues os digo que Masía Yeshua vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Esa expresión es muy poderosa, para confirmar las promesas hechas a los padres. No es más claro ni la luz del sol. Masía viene para confirmar las promesas hechas a los padres, no a los padres de la iglesia, a los padres de Israel. Es decir, el fundamento de la nación judía, Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo primero. Que el pacto de Dios con Israel no ha sido abrogado por la llegada de Yeshua, como Mesías sufriente, todo lo contrario, que esa alianza ha sido confirmada y ratificada. Una vez que lo primero ha sido establecido, una segunda premisa es puesta en la mesa, a saber, que los gentiles, cuando abandonan sus ídolos y sus prácticas paganas y se convierten al Dios de Israel, echando mano en el proceso a los méritos de Yeshua como Mesías sacerdotal, como siervo sufriente, no son dejados en lo que Pablo llama el olivo silvestre, sino que son movidos del olivo silvestre, es decir, del paganismo, al olivo natural que representa al Israel de Dios. En su carta a los de Italia, Pablo utiliza la alegoría del olivo para hablar de dos olivos. Un olivo natural que representa la circuncisión al Israel de Dios y otro olivo silvestre que representa a la incircuncisión, a los gentiles que, desde el punto de vista de la teología paulina, están sin Dios, sin Mesías, sin pacto, sin promesas, sumergidos en la oscuridad del paganismo y la vanidad del politeísmo. Veamos las escrituras sobre esto. En Romanos, capítulo 11, verso 24, donde el apóstol afirma lo siguiente, porque tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. El pronombre personal, tú, se refiere, lógicamente, a los creyentes de origen gentil que habían hecho su conversión al Dios de Israel mediante los méritos de Yeshua como Mesías. Observa, entonces, que cuando un no judío se convierte al Dios de Israel por los méritos de Yeshua, no es dejado en el olivo silvestre, no es dejado en el paganismo, sino que es cortado de allí y traído acá, al olivo natural, injertado entre las ramas del olivo natural que representa al Israel de Dios. Eso es lo segundo. Y lo tercero, una vez injertados entre las ramas del olivo natural que representa al Israel escatológico de Dios que Pablo tiene en su mente, los creyentes de origen gentil ya no son considerados más idólatras o paganos, sino justos de las naciones y tienen acceso a la riqueza de la rica sabia del olivo natural contados como hijos de Abraham también por su fe en el Dios de Abraham. Romanos capítulo 11, verso 17. Tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, es decir, las ramas del olivo natural, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica sabia del olivo, es decir, del olivo natural. Observa la fuerza de estas dos expresiones paulinas. Participante de la raíz y participante de la rica sabia del buen olivo. Mis amigos, participar significa eso, formar parte, compartir, entrar en la fiesta, comulgar una misma fe, tener una misma esperanza, luchar juntos, ser compañeros de una misma causa. Participar no significa ver el juego desde las gradas, ser parte del equipo, miembros ahora de un mismo team que busca ganar el campeonato. En otra carta, que sostiene la misma teología revelada por el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Efesios, a partir del verso 11, se nos dice lo siguiente. Recordad, pues, que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo, estabais separados de Masía, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Masía Jesúa, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por los méritos de Masía. Es decir, antes de conocer al Dios de Israel, los destinatarios de esta carta, como los destinatarios de la carta a los de Italia, eran paganos, miembros del Imperio Romano de la época. Adoraban muchos dioses, participaban del culto al emperador. Sin embargo, en un punto de sus vidas, se convencieron que el Dios que predicaba Pablo era el único Dios verdadero. Se convencieron que sus dioses eran falsas divinidades y abandonaron sus ídolos personales y familiares. Pero no se quedaron con ese convencimiento intelectual. No, fueron consecuentes con eso. Abandonaron el culto al emperador como una divinidad. Se enfrentaron a sus propias familias, amigos y autoridades civiles, confesando ahora que solo hay un Dios, no muchos, y que ese solo Dios, uno y único, es el Dios de Israel. Muchos tuvieron que pagar con sus propias vidas, atreverse a renunciar al paganismo del Imperio y convertirse al Dios del pueblo judío y aceptar los méritos del Mesías judío Yeshua, a quien Pablo les anunció como el único medio de perdón de sus pecados y acceso a una segura esperanza de vida eterna. Es a ellos, a quien es el autor de la carta a los Efesios, dice de forma inclusiva a todos los gentiles. Recordad, pues, que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Masías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Masías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por los méritos de Masías. Así que, observa la lista. Mientras eran paganos, no tenían a Masías, no tenían la ciudadanía del Israel escatológico que Pablo tiene en su mente, no tenían promesa, no tenían esperanza, no tenían al verdadero Dios. Pero ahora las cosas han cambiado. Al abandonar sus ídolos y prácticas paganas y convertirse al Dios de Israel, Dios los cortó del olivo silvestre. Es decir, los sacó del paganismo y los injertó entre las ramas del olivo natural. Y ahora podían nutrirse de las raíces y las ricas sabias de ese buen olivo. Y como resultado de eso, tienen ahora a Masías, como los judíos lo tenemos. Tienen la ciudadanía del Israel escatológico, del Israel que entrará en la edad mesiánica, como los judíos la tenemos. Tienen la promesa de la vida eterna, como los judíos la tenemos. Tienen la esperanza de entrada segura al mundo por venir, como los judíos la tenemos. Y tienen al verdadero Dios, al Dios de Abraham y Zayacov, como los judíos la tenemos. Lógicamente, una persona que tiene, sirve, teme y ama exclusivamente al Dios de Abraham y Zayacov, no puede ser considerado un pagano. Por tanto, los gentiles que abrazan el monoteísmo judío y confiesan lealtad exclusivamente al Dios de Israel, son gentiles temerosos de Dios, no gentiles paganos. Dos cosas muy diferentes. Un gentil pagano es un no judío politeísta que cree, sirve y teme a muchos dioses, o uno que ni cree, ni sirve, ni teme a ningún dios. Es simplemente agnóstico, ateo. Un gentil temeroso de Dios es otra cosa, es uno como Enoch, en su generación, que caminó con Dios y Dios se lo llevó porque era justo. Un gentil temeroso de Dios es como Noé, varón justo en su generación que caminaba con Dios. Un gentil temeroso de Dios es uno como Job, de quien se dice que era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un gentil temeroso de Dios es otra cosa muy distinta. Es como Abraham, nuestro padre, cuando por la fe salió de Ur de los Caldeos, convencido que el Dios que se le había revelado era el único Dios verdadero. Un gentil temeroso de Dios es como Cornelio, centurión romano, del cual se dice que oraba al Eterno siempre y daba desde acá al pueblo judío. De modo que el apóstol Pablo, Shaul de Tarso, en su Carta a los de Italia, muestra una de las enseñanzas neotestamentarias más importantes, más importantes, de toda la Escritura del Código Real. Y en esta carta, él demuestra tres cosas fundamentales. Primero, que el pacto de Dios con Israel no ha sido abrogado por la llegada de Yeshua con Masías, todo lo contrario, que esa alianza ha sido confirmada y ratificada. Segundo, que los gentiles, cuando abandonan sus ídolos y sus prácticas paganas y se convierten al Dios de Israel, echando mano en el proceso a los méritos de Yeshua como Mesías sacerdotal, como siervo sufriente, no son dejados en esa alegoría donde el apóstol habla del olivo silvestre, sino que son movidos del olivo silvestre, es decir, del paganismo y trasplantados al olivo natural que representa al Israel escatológico de Dios. Y tercero, una vez injertados entre las ramas de ese olivo natural que representa a ese Israel escatológico de Dios, que Pablo tiene en su mente, los creyentes de origen gentile ya no son considerados más idólatras o paganos, sino justos de las naciones y tienen acceso a la riqueza de las ricas sabias del olivo natural contados como hijos de Abraham también por su fe en el Dios de Abraham. Por eso usted decía que vamos a hablar de uno de los temas más necesarios para estos tiempos cuyo propósito es ir mostrando cómo ciertas doctrinas e ideologías cristianas tienen un trasfondo antisemita y cómo deberá ser responsabilidad de los cristianos abandonar esas teologías y retornar a la rica sabia del olivo natural a la que pertenecen por su unión con el Mesías judío. Ahora bien, tú no puedes detectar si una teología es antisemita a menos que conozcas la teología correcta de la misma manera que no podrías detectar un billete falso si no conoces el billete verdadero. Se puede engañar al ignorante al que no sabe pero al que conoce no se le puede engañar. Con mis clases te estoy impartiendo conocimiento y el conocimiento es poder y el mejor resultado de ese poder es protegerte de ser engañado porque la ignorancia es nuestro peor enemigo. Todos cometemos errores en la vida todos nos equivocamos en ocasiones si tú miras bien a esos errores descubrirás que la mayoría de ellos en tu vida es el resultado de tu falta de conocimiento de causa. Es decir, si tú hubieses conocido ciertas cosas no habrías hecho lo que hiciste equivocadamente no habrías cometido los errores que cometiste. La ignorancia es una mala compañera en el camino. Como dijo alguien una vez la ignorancia mata a los pueblos y es preciso matar la ignorancia. Lógicamente matar a la ignorancia para que no sigan abusando y explotando al pueblo. La Biblia lo dijo primero aunque de otra forma cuando afirmó a través del profeta Oseas mi pueblo perece porque le falta Da'at le falta conocimiento. Una persona que tiene Da'at conoce la esencia de las cosas conoce que nada falta ni sobra en la creación que todo tiene una razón de ser que todo tiene su lugar que todo es un gigantesco proyecto sostenido por Dios Altísimo y que todos somos importantes en ese proceso. Cuando el profeta dice que mi pueblo perece porque le falta Da'at hace alusión a alguien que es también soberbio preocupado exclusivamente por él mismo buscando siempre traer agua a su propio pozo buscando siempre tener ventaja procurando siempre tu placer o tu bienestar personal sin tener en cuenta a los demás más bien despreciándolos considerándolos de menor valor y por tanto una persona sin Da'at no ve que todos somos importantes y necesarios y entonces desarrolla una conducta cuya tendencia siempre es el egoísmo. Mi pueblo perece por falta de Da'at y cuando falta este tipo de conocimiento fácilmente puede ser engañado pero cuando una persona conoce lo verdadero y lógicamente podrá detectar inmediatamente cuando aparece una mentira de la misma manera para detectar una doctrina extraña debes conocer la doctrina verdadera antes de conocer lo que es el antisemitismo tienes que conocer lo que es el semitismo es por eso que cuando te decía en la introducción de este shiur de hoy que inicia esta serie que vamos a hablar de uno de los temas más necesarios para estos tiempos mostrando como ciertas doctrinas e ideologías cristianas tienen un trasfondo antisemita lógicamente no podrás detectar ese antisemitismo escondido en esas teologías si no conoces primero el semitismo y cuando Pablo habla de semita y cuando yo expreso esas mismas ideas y por lo tanto cuando yo hablo de semita pues no me estoy refiriendo a las doctrinas y costumbres de los pueblos semitas porque los pueblos semitas son muchos o se tío pues son semitas los fenicios son semitas incluso los árabes son semitas y lógicamente los judíos son semitis pero me refiero a semita en forma restrictivamente hablando como una alusión específica a la revelación que viene por la Biblia hebrea que viene por la Torah por los profetas y por extensión a la teología bíblica a la ideología bíblica que tiene su fundamento en los profetas hebreos en la Biblia hebrea en los apóstoles judíos todos los cuales fueron semitas no podrás entonces detectar ese antisemitismo escondido en algunas de estas teologías cristianas antisemitas si no conoces primero el semitismo es decir la teología bíblica en sentido general y la teología nezarita o neotestamentaria en sentido particular si preferimos ese término de ahí y la importancia que tiene esta serie que inicio para ti cuyo propósito es ir mostrando como ciertas doctrinas e ideologías cristianas tienen un trasfondo antisemita y como deberá ser responsabilidad de los cristianos abandonar esas teologías y retornar a la rica sabia del olivo natural a la que pertenecen por su unión con el mesías judío y en ese proceso extraordinario no ser judaizantes esa es la idea si eres judío o justo las naciones esta serie te va a capacitar para ayudar a los cristianos a regresar a las raíces hebreas de su fe y si eres cristiano confío que esta serie te va a ir a ayudar para te va a ayudar para ir sacando todas esas teologías y doctrinas antisemitas que has heredado de tu tradición y redescubrir tu magnífica herencia dentro del olivo natural y entre las ramas naturales que representan al israel escatológico que esta presente en los escritos apostólicos por supuesto tu no eres responsable de haber nacido crecido y heredado doctrinas antisemitas por supuesto que no pero eres responsable ahora de verificar que lo que crees y lo que practicas esta en linea con la verdad bíblica y no con la interpretación dada por aquellos que te formaron doctrinalmente y lo hicieron con la mejor intención del mundo pensando que te estaban dando la auténtica verdad porque ellos mismos fueron enseñados en eso de modo que no estamos hablando aquí para nada de honestidad no estamos hablando de para nada de buena voluntad hay personas que están honestamente equivocados porque no fueron bien educados pero como dijera una vez un gran pensador americano las personas honestamente equivocadas cuando se encuentran con la verdad o dejan de estar equivocadas o dejan de ser honestas así que te presento las cosas como son tú mismo las puedes investigar tú mismo las puedes escudriñar tú mismo las puedes verificar que en efecto es así que está en línea con las escrituras y una vez inspeccionado por ti mismo el asunto y examinado por tu propia conciencia despejando toda duda sobre el tema tomar entonces tus propias decisiones no estamos en contra del cristianismo todo lo contrario todos ustedes que me conocen saben que soy un defensor de la cultura judio cristiana creo que el cristianismo fue permitido por Dios para desarrollar una parte importante del gran proyecto de redención y creo que dentro del cristianismo están escondidas chispas crípticas de redención que si somos capaces de encontrarlas y seguirles el rastro llevarán a los cristianos a sus orígenes semitas a sus raíces hebreas de su fe estoy en contra de aquellos que acusan a los cristianos de paganos de ignorantes de idólatras no es así el cristianismo surge del judaísmo está claro entonces que existe un fundamento hebraico que da legitimidad al cristianismo si quitamos ese fundamento hebraico si quitamos esa dependencia hebraica de la fe cristiana no habría cristianismo y por tanto lo que buscamos no es la eliminación del cristianismo sino la restauración del cristianismo a sus fuentes hebreas como lo fue en un principio en su proceso de crecimiento y desarrollo ciertamente se han introducido doctrinas extrañas se han introducido doctrinas antisemitas que los han que han alejado al cristianismo de sus fuentes hebreas y creo que el tiempo ha llegado para retornar a esas fuentes nadie puede negar que en un punto determinado surgieron voces y doctrinas dentro del cristianismo que lo alejaron de sus raíces hebreas eso tuvo lugar en un tiempo y en circunstancias que están ahora muy lejos de nosotros y por tanto no podemos tomarlas como representativas del cristianismo paulino ese cristianismo que surge como resultado de la enseñanza del apóstol Pablo a los paganos del imperio romano de sus días después de la muerte de Pablo después de la muerte de los apóstoles judíos después de la desaparición del estado judío años 70 después del nacimiento de Yeshua cuando los cristianos se quedaron sin supervisión apostólica judía es que surgieron estas voces y estas teologías que poco a poco fueron moviendo las tiendas del cristianismo cada vez más lejos de Jerusalén cada vez más cerca de Roma la voz por ejemplo de quien afirmó los cristianos que participan de la pascua judía son partícipes también con aquellos que mataron a Jesús Ignacio de Antioquí lógicamente la idea era que los cristianos no celebraran las fiestas de la pascua judía sino que celebraran otra cosa lo que fue conocido luego como la eucaristía y que se ofrece todos los domingos en la misa católica o normalmente el primer domingo del mes en las comunidades cristianas reformadas o evangélicas bajo la forma de Santa Cena por ejemplo o esta otra voz la circuncisión fue dada para separar a los judíos del resto de los pueblos pero no separados como miembros de algún pueblo especial sino para ser marcados como el pueblo que merece ser castigado y perseguido Justino de Roma o esta otra voz los judíos descienden de Esaú los cristianos de Isaac y por tanto la herencia le pertenece a Isaac a los cristianos no a Esaú los judíos pastor Bernabé del siglo II o esta otra voz los judíos fueron desheredados de la gracia de Dios y perdieron su estatus de pueblo de Dios Ireneo obispo de León o este conjunto de voces los cristianos no deben tener nada compartido con ese pueblo chusma y tan aborrecible como lo es el pueblo judío concilio de Nicea del siglo IV o la voz de Martín Lutero siglo XVI padre del reformismo y del evangelicalismo cristiano en el caso de Lutero hay que decir que en un punto determinado de su carrera como protestante de lo que él consideró 95 errores del Vaticano que requerían reforma y corrección defendió a los judíos del antisemitismo evidente en la iglesia y para entonces escribió un tratado de defensa de los judíos del cual extraigo este párrafo bien conocido donde Lutero critica a los papas y a los cardenales antisemitas de imbéciles diciendo si yo hubiera sido judío y hubiera visto a semejantes imbéciles y al cornoques gobernar y enseñar la fe cristiana habría llegado a ser antes un cerdo que un cristiano han tratado a los judíos como si fuesen perros desechados en lugar de seres humanos no han hecho más que burlarse de ellos y apoderarse de sus bienes si los apóstoles que eran también judíos hubiesen hecho con nosotros los gentiles lo mismo que nosotros los gentiles hemos hecho con los judíos nunca habría habido un cristiano entre los gentiles cuando nos inclinamos a presumir de nuestra posición de cristianos debemos recordar que no somos sino gentiles mientras que los judíos son del mismo linaje de Cristo somos extranjeros y familia política mientras que ellos son parientes de sangre primos y hermanos de nuestro Señor por lo tanto si se quiere presumir de carne y sangre los judíos se encuentran en realidad más cerca de Cristo que nosotros esto lo escribió Lutero al comienzo de su movimiento reformista para el año 1523 sin embargo 20 años más tarde cuando se encontró de lleno en su movimiento de reforma eclesiástica y se hizo famoso en Alemania y resto de Europa cambió su mente y se volvió a la ideología antisemita de las voces de los padres de la iglesia convirtiéndose en el más antisemita de todos los cristianos conocidos en la historia y fue entonces que escribió otro tratado que llamó de los judíos y sus mentiras en 1543 20 años después donde afirma que y cito los judíos son un pueblo abyecto y despreciable es decir no un pueblo de Dios y su jactancia de linaje su circuncisión y su ley deben ser considerados sucios están manchados con las heces del diablo y se revuelcan como cerdos las sinagogas y escuelas rabínicas deben ser pastos del fuego sus libros de oración destruidos a sus rabinos se les debe prohibir enseñar sus casas deberán ser arrasadas y sus propiedades y dinero confiscados no se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia ni facilitar protección legal alguna porque son gusanos venenosos y para lo único que sirven es para el trabajo forzado seremos culpables de no destruirlos bueno wow lógicamente la nefasta influencia de esta obra de Lutero afectó toda la reforma protestante y su antisemitismo se infiltra en su ADN hasta nuestros propios días de hecho el holocausto nazi de la segunda guerra mundial tuvo en Lutero uno de sus principales inspiradores y autores ideológicos algunos de los nazis condenados condenados en Nuremberg por ejemplo afirmaron que no hicieron otra cosa que completar el trabajo de Lutero sin embargo al principio no fue así de modo que nuestro trabajo es proponer y eso es lo que hacemos traer a la iglesia a sus fuentes originarias de los días apostólicos procuramos mostrar a los cristianos que tienen una hermosa historia un hermoso comienzo una hermosa partida de nacimiento y que esa partida de nacimiento no está en Roma no está en Atenas está en Jerusalén hacemos todo nuestro esfuerzo para recordarle a los cristianos que su lugar no está en un árbol diferente al olivo natural sino junto a las ramas del olivo natural nutriéndose de la misma raíz y de la misma savia de ese buen olivo de modo que la idea no es destruir el cristianismo es transformarlo devolverle su fundamento hebreo restaurarle sus raíces semitas no como un árbol separado sino como un retoño que surge dentro de las ramas del olivo natural a donde fue injertado desde un principio y es por eso que vemos con agrado como ya comienzan a surgir nuevas voces dentro del cristianismo en sentido general y dentro del protestantismo en sentido particular rechazando el antisemitismo de los padres del cristianismo el antisemitismo de Lutero y para ejemplo un botón la iglesia luterana evangélica protestante de Estados Unidos hizo la siguiente declaración y cito el pueblo judío es el pueblo elegido de Dios todo creyente debería bendecirlo como exige la escritura que Dios bendecirá a los que bendigan a Israel y maldecirá a los que lo maldigan las iglesias protestantes de los Estados Unidos se desligan y renuncian a las obras y las palabras de Martín Lutero relativas al pueblo judío nuestras plegarias por el bien del pueblo judío por su paz por su prosperidad nuestros rezos por la paz de Jerusalén con profunda tristeza y pesar ofrecemos nuestro arrepentimiento al pueblo judío por el sufrimiento que les provocó Martín Lutero así como por cualquier otra contribución a ese sufrimiento pedimos perdón al pueblo judío por todas esas acciones el evangelio está dirigido primero a los judíos y después a los gentiles los gentiles hemos sido injertados en el buen árbol de esto se trata nuestro trabajo en las naciones desde hace 30 años ayudar a reparar el daño hecho y que la iglesia retorne a sus auténticas raíces hebreas por tanto esta serie que hoy inicio para ustedes tiene como propósito ayudar a seguir sacando el antisemitismo escondido en muchas doctrinas y prácticas cristianas doctrinas y prácticas antisemitas que lejos de ayudar a consolidar la auténtica misión del cristianismo en la redención final los alejan de ello ahuyentan al pueblo judío y distorsionan peligrosamente el cristianismo original aquel que surge en la edad apostólica como resultado del trabajo de redención entre los judíos entre los no judíos encomendado al apóstol Pablo y a su academia del primer siglo de forma específica y la primera doctrina que estudiaremos y que debería ser rechazada como antisemita en sus postulados y consecuencias es la que llamamos dispensacionalismo teológico así que esta serie tomará este tema central como su idea central a saber doctrinas antisemitas en la teología cristiana la primera de las cuales será el dispensacionalismo teológico o sea el dispensacionalismo teológico una doctrina extraña como resultado de ignorar la realidad hebraica de las sagradas escrituras de que se trata realmente esto comenzaremos a descubrirlo en nuestras próximas entregas porque mi tiempo hoy ha concluido nunca olvides entonces estos tres principios fundamentales estudiados en el sur de hoy y que debes conocerlo bien para saber detectar cuando una doctrina o ideología se acerca o se aleja de esos principios si se acerca es semita si se aleja es antisemita primero que el pacto de Dios con Israel no ha sido abrogado por la llegada de Yeshua con Mesías todo lo contrario que esa alianza ha sido confirmada y ratificada segundo que los gentiles cuando abandonan sus ídolos y sus prácticas paganas y se convierten al Dios de Israel echando mano en el proceso a los méritos de Yeshua como siervo sufriente no son dejados en el olivo silvestre sino que son movidos del olivo silvestre del paganismo al olivo natural que representa al Israel de Dios y tercero una vez injertados entre las ramas del olivo natural que representa al Israel escatológico de Dios que Pablo tiene en su mente los creyentes de origen gentil ya no son considerados más idólatras o paganos sino justos de las naciones y tienen acceso a la riqueza de la rica savia del olivo natural contados como hijos de Abraham también por su fe en el Dios de Abraham feliz el pueblo que conozca esto feliz el pueblo que adquiere la acta en las escrituras y que esté siempre dispuesto a defender la verdad proclamar las buenas noticias de la redención a todos los pueblos y ser partícipes de la preparación de este mundo para la recepción de la luz mesiánica que cada día está más cerca de revelarse sobre los cielos de Israel y del mundo Shalom amigos Shalom queremos aprovechar esta oportunidad para darles una gran noticia y es que nos vamos para Israel y nos vamos para Israel queremos invitarte para que nos acompañes en esta peregrinación a la tierra santa juntos descubriendo las pisadas de los profetas así es la tierra de los profetas la tierra del Rivi Yesoa imagínate amor yo siempre lo he dicho y creo que tú lo puedes certificar en las veces que has estado en Israel cada pulgada de tierra de Israel es una maravilla de historia es una maravilla de profecía y es por eso que queremos invitarte que conviertas ese sueño tuyo de tantos años en realidad y subas con nosotros a Israel en este próximo viaje que hemos de hacer juntos así es este viaje a Israel tiene un sello especial todos a través de los años que nuestro amado Rav ha estado yendo a Israel por más de 30 años dos veces al año pero en este particular y en este tiempo de redención final para el mundo el Rav ha hecho algo especial y es que nos llevará por la tierra de Israel a mostrarnos las huellas del Mesías en cada uno de los lugares de esta hermosa tierra cuéntanos un poco más de esta experiencia exactamente vamos a tratar por todos los medios de reproducir el itinerario de Yeshua en la tierra de Israel los años cuando él estuvo haciendo su abogada al Shem su servicio al Shem y vamos a estar explicando las cosas que decía Yeshua por qué las decía quiénes eran los destinatarios cuáles eran las implicaciones de eso en otras palabras este viaje más que un viaje es un seminario es una yeshiva es un encuentro de elevación y por eso siempre lo he dicho que a Israel no va el que puede sino el que quiere y una cosa importante Karen no sé si te has dado cuenta cuando una persona decide viajar a Israel es entrar en una batalla espiritual una batalla espiritual gente que nunca se había interesado en ti cuando sepan que vas a Israel te van a estar llamando diciendo oye tú estás loco como es Israel Israel es una tierra de peligro hay guerras se ponen bombas y todo ese tipo de cosas mis amigos Israel siempre estaba en guerra desde la época de Yeshua de los profetas la época de David de Salomón la época de Yeshua siempre Israel estaba en guerra ¿no sabes qué? es la tierra más segura del mundo ¿sabes por qué? hay una palabra profética dice mis ojos siempre están sobre ella y una canción que tú siempre me recuerdas como Jerusalén está rodeada de montes así Hashem rodea a Jerusalén porque no duerme el que cuida a Israel y en especial a Jerusalén y en especial a Jerusalén amigo tienes ahí toda la información compártala hagamos de este encuentro en Jerusalén no solo un tiempo de turismo y va a haber turismo puede ser mucho más que eso es un tiempo de peregrinación un tiempo de elevación espiritual un tiempo de encuentro con tus raíces hebreas y sobre todo una oportunidad para darle gracias a Sam allí en el punto mismo donde se selló tu redención eterna ¿te imaginas? te esperamos en este viaje maravilloso a la tierra de Israel y nos ponemos la gorra que nos vamos ya ¡salón!